Denuncian autoridades de la Giapaz la ruptura de la tubería de abastecimiento más importante de Guadalupe por parte de la empresa Pave Construcciones y la cual ya son varias las ocasiones tras la ampliación de la carretera de la comunidad a San Ramón, por lo que piden las autoridades detener la obra o reubicar este proyecto, además del pago de los gastos que asciende a poco más de 130 mil pesos por diversas fugas que han provocado. Estamos hablando de una infraestructura de servicio público, es una línea de conducción de agua potable que se ha visto afectada ya en varias ocasiones tras un proceso constructivo, aquí se lleva a cabo la ampliación a cuatro carriles a la comunidad de San Ramón, de tránsito pasado a la comunidad de San Ramón, pues que sin duda tiene un beneficio por supuesto, pero se debe de garantizar la integridad de esta infraestructura de servicio público, es una línea de agua potable de 14 pulgadas que dota del servicio cotidianamente a 94 colonias de Guadalupe y estamos hablando de que beneficia a un total de 115 mil habitantes, entonces debemos de garantizar su integridad, debemos de cuidarla todos, no es una obra que esté ejecutando la GIA Paz, pero siempre hemos mostrado nosotros como organismo operador del sistema de agua potable responsabilidad y siempre hemos participado, les indicamos toda la existencia de infraestructura pública, tanto en los planos de los proyectos de ellos como físicamente, hicimos recorridos, hicimos sondeos, les enseñamos dónde está toda la infraestructura y a pesar de todo sigue afectándose y creo que es justo que la gente también sepa qué está sucediendo, qué está pasando. Necesitamos pues y exigimos nosotros como organismo operador que este proceso constructivo se detenga hasta en tanto no se garantice, no se presente un proyecto que garantice la integridad de esta infraestructura de servicio público, es para los guadalupenses, no sabemos, hemos hecho ya varias reuniones con la constructora, PAVE Construcciones, SACB, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es la dependencia ejecutora de los trabajos y hemos, les expusimos nosotros pues la importancia de esta línea, cabe mencionar que primero fue la línea, la línea fue construida hace más de 20 años, pero si la línea fue primero debe de garantizarse su integridad y respetarse su existencia, de lo contrario pues entonces debe de modificarse el proyecto de la obra que ellos traen y que ellos están ejecutando o considerar la reubicación de esta línea, se puede hacer todo pero se tiene que hacer de manera programada, cuando se hacen trabajos sin planeación, por lo regular se afectan y en mucho el actuar pues de cotidiano de una sociedad, ese es un problema real. Con imágenes de Marco Méndez para V15 Noticias, Oscar Hernández.